Años de experiencia avalan al Grupo Empresarial PALCO. Un universo institucional especialmente diseñado para empresarios, hombres de negocios, ejecutivos, funcionarios diplomáticos y clientes VIP. Donde el principal objetivo es satisfacer las expectativas de los clientes, involucrando los más variados servicios y facilidades. Un producto con altos patrones de calidad en sus instalaciones, con óptimo desempeño de su gestión y amplia gama de posibilidades, apoyado en la profesionalidad de su capital humano, que brinda un servicio especializado con una atención de excelencia. La oferta de alojamiento del Grupo tiene como premisa la atención de excelencia y el máximo confort. Para ello contamos con elegantes residencias, donde la naturaleza realza esta opción de lujo al oeste de la capital. Están ubicadas en el reparto residencial cubanacán, en un entorno muy atractivo donde se mezclan la admirable arquitectura y el pintoresco paisaje, caracterizadas por su exquisito confort, que brindan al arrendatario el lugar ideal para mantener la privacidad, el bienestar y la calidad de vida. Lujosas residencias con amplios espacios, decoradas con elegancia y buen gusto. Distinguidos salones y habitaciones donde prevalece la comodidad, siempre listas para un descanso placentero. Estas residencias disponen de acceso a servicios de telefonía, televisión y conexión gratis a internet, además de un exquisito servicio de gastronomía, cocina, regiduría de pisos y atractivos valores añadidos como la entrada libre al Club Habano. El Hotel Palco ha sido concebido para responder a las exigencias de ejecutivos, hombres y mujeres de negocios y participantes en eventos y ferias. Este hotel cuatro estrellas se encuentra a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional José Martí y está unido funcional y arquitectónicamente al Palacio de Convenciones de La Habana. Sus huéspedes no solo encontrarán servicios muy profesionales y facilidades para organizar reuniones y presentaciones de productos, sino también la máxima comodidad y una atmósfera ideal para el descanso. 177 elegantes habitaciones, todas listas para satisfacer los más variados requerimientos de nuestros visitantes, acondicionadas con las facilidades y el confort de la modernidad. Dentro de estos espacios habitacionales se destaca el área ejecutiva, caracterizada por el trato personalizado en un ambiente de privacidad y elegancia, con prestaciones adicionales para clientes VIP y hombres de negocios. El residencial Club Habana dispone de confortables pisos de apartamentos a escasos metros del mar y al margen de la quinta avenida, en un reparto residencial muy tranquilo, de abundante vegetación y aire puro. Este residencial, con magníficas condiciones de urbanización, es vecino del emblemático Club Habana, abarca un área de 3,3 hectáreas y consta de ocho edificios, en los que se distribuyen 88 apartamentos de lujo, con variados espacios y facilidades. Un atractivo único de este alojamiento es la membresía de sus residentes al Club Habana. Una propuesta de lujo, en un ambiente placentero, con todas las facilidades y servicios de las instalaciones del Club como asociados, incluyendo la playa, muy cerca de estos modernos inmuebles. Al este de la capital cubana, en la afamada playa de Varadero, se encuentran las residencias que, acompañadas de un colorido entorno de arenas finas y cristalinas aguas, se convierten en un paradisíaco sitio de relajación y descanso. Poseen amplios espacios y variadas habitaciones, donde priman la comodidad y el buen gusto de sus interiores. Están equipadas con todas las necesidades de la moderna gestión, con un servicio distintivo por parte de su personal. Un lugar de alto contraste con la naturaleza, de magníficas puestas de sol, bañadas por la brisa marina, en un ambiente íntimo de absoluta privacidad. Una variada y exclusiva oferta de alojamiento con ambientes únicos, muy funcionales, con toda la magia de una maravillosa arquitectura, elegante y glamorosa. Para descubrir el placer del descanso, le brindamos todos los detalles, una distinguida opción de alojamiento.